Bueno pues ese tema ustedes tienen que saber El que lo hizo se lo regaló al Favis El Favis se lo regala al Pansol El Pansol se lo regala al Ardivoy Y el Ardivoy se lo pone al Fania 97 Se llama el regadito Fania 97 Bienvenidos hoy Suave, suavecito Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Y el famoso Se llama el regadito El autor Regaló para el Favis Y del Favis Para el Fansol El Fansol a la Ardivoy Y del Ardivoy A las tornamesas Se llama el regadito Y se Y se Para la hermosa Esi Cerecita Chicas de momento El papá como mi Y todos los dobles Esi Y se Y a ver que llegue a los pensadores Toda la vida Fania Su precioso Matías Hoy Para cuanto a producciones brillo Mercado Movinos Y toda la vida Fania Y se Para El barrio de Jesús El famoso Lalo Otra vez Sonido Maritos Vázquez M14 Mario Mario Jr Los Budas La maldita libertad Para coca, checoli Chamaco La plazuela De guamanda siempre fatia Para El number one Charly Malditos Luques Chuponcito Angelito de la noche El famoso Tri Chuponcito de la noche Chuponcito de la noche Y el famoso Chuponcito de la noche Y caballos son Quizás Derrame sus canales los dos La familia Nanes Los Morbrea La Magocha Tate Lurgo Y el Richard Para el Nero su canales son El Chucho la Magocha Casper Mercado por hielos Cheme con Antania Para el famoso boyalón Los perros del mar Me amó la bella Klaus Casper Los Choneros de Copla Quizás Esa noche Sabe no me deseas Mb-14 Randa y linda Malditos brimbos Perea El Conejo Yudio Gustres y el Lomo Su bombito El Guacho José El Pequeño Wazowski Otra vez El famoso tripo Sus hermosas yallis Para mantener su bendito Un minifaypito Y las mentes Terminantes Siempre con la paria El aire y su pequeña rayito San San Pablito San Pablito San Pablito San Pablito San Pablito San Pablito Canaritos del barrio Nos dimos a conocer Para vos de Manojo Caniba El Pobo El Compa y Lleon Conejo La Banda San Pablo del Monte Las galetas, el barrio, otras cancecas Para Johnny, Locos, Guadalupe, Chapulco Roby, los Quiles del Valle Y con mal de cursos Y cabalga el show Y ya, siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Seguiriqui, pa, Seguiriqui, pa La enfermera oficial La Ninda y Stati La Mami de Madres Producción es Marromo La Bella Scandi La Nita y la Pati La Hermosa Liz Para Jimmy Zamora, bella yos Salón Chicas del momento La hermosa Pullo Los mudas de la leve, para el pecho desde cuatro por diez Mi compadre chaparroso, para Shakira Para Candida, los amores y sentimientos, que es de mayo Para Patridos, el encante famoso chiste El huevo, los niños del futuro Y ya, la niña nos sigue, la mamá nos espera Tan amigos, para mudas de la leve, si me con la paria, otra vez No, muchos nos quieren, muchos nos odian, eso no nos importa Seguiremos haciendo historia Canalitos del barrio, para vos y mono, malo, poca diva Oma, Conejo Junior, la mamá se ha partido del monte Y ya, mis amores son, y ya Los que bailan conmigo, para Richard Pantin Roberto Carlos, esta noche La hermosa Eli, Cerecita Mis chicas de momento, para maillitas cereales de sabor Con un bebito, la otro de mi gana En rolas, producciones, buba Y hambre, el famoso Seguirecita, Seguirecita, Seguirecita Chao El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Gracias Gracias.